Muy bien, muy democrático, la verdad que se empezó un poquito tarde, pero la verdad que está funcionando fluido, la gente está concurriendo, así que muy felices, esto es un día de la democracia, así que felices ver la participación ciudadana. De lo personal, ¿cómo lo está desarrollando? ¿Es igual que otras elecciones? ¿Para usted hay algo que ha cambiado? Yo con mucha alegría, mucha gente me está saludando, vecino que me reconoce, así que me siento muy bien hoy, me siento muy contento y bueno, esperaremos a final del día, esto es a veces así. Bien, acompañado de la familia. Sí, Antonio, mis dos hermanos mayores, Antonio y Raquel. Bien, después de votar, ¿cómo sigue su día? Recorriendo colegios, acompañando a mis fiscales, atendiéndolos, hablando con la gente, saludando más y agradeciendo nada más eso, mis fiscales y a todos los fiscales de todas las mesas, a todos los presidentes de mesa, la verdad que hacen un esfuerzo grande, así que una felicitación para todos los que se prestan en las elecciones a trabajar. Después de las 18 horas, ¿dónde esperarán los resultados? Esperaremos un poco en la casa de uno y veremos cómo viene la tendencia, después iremos al local, sea lo que sea, vamos a estar en el local, como corresponde. Tenemos en cuenta la linda mañana seguramente que acompaña, ¿verdad? ¿Espera buena concurrencia de los vecinos? Yo creo que sí, los vecinos por lo que veo, todos los colegios están completos, llenos, así que a la mañana temprano había poca gente, pero de golpe la gente se volcó a votar, es un lindo día, así que que aprovechen después a comer un asadito o un puchelito, lo que sea, porque está difícil, está difícil para la gente, pero bueno, hay que festejar, hay que hacer un esfuerzo, pues un día festejo. Bueno, ni gracias, ¿eh? De nada, y gracias por siempre la amabilidad.